Hay un enemigo que te acecha, te pone fronteras y te aleja. Ya trae con sus lazos, pero son cadenas, que no ves, que te nieva, hazme lo que quieras soltar. Oye de él, puedes hacerlo, andando y viviendo en los años, sin desmayar ni flaquear. Orando en todo tiempo sin cesar, sal de la cárcel de tu propia persona, la que te tiene aprisionado. Oye de él, hay como una bandera, y escapara el lato donde estás atrasado. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios, el que te ha libertado. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Sal de la cárcel de tu propia persona, el Hijo de Dios.